Yo no soy cualquier improvisadora No, espérense un ratito Charlie, por favor, póngame triple música de las grandes producciones de Hollywood La verdad Canal 1 Productions Presenta Pero con uno, con uno La segunda parte de Aladino La princesa vuela sin alfombra Ok Ahora, ahora, escúcheme Escúcheme Es que ya me veo Quiero decirle algo, Karim, venga Ya me veo guindada, con el cuello no frene Karim Le voy a dar un consejo, escúcheme Nada más un consejo No trates de frenar con el cuello, nada más Ok No puedo decir que me muera de miedo Ahora, a la una Por favor, el doctor Danilo Dávila, esté atento Espérenla ahí, doctor, espérenla adelante, gracias A ver, Karim A la cuenta de 5 4 Tengo miedo 3 Tengo miedo que me pase lo que le paso yo 2 1 No me arriesgo, se lo juro que no puedo 1 Espera, espera, toca, toca No frenes con el cuello, Karim No frenes con el cuello, Karim Vamos Ahora Dale Dale Vamos Vamos, viaje, nos conocemos Afro circo, afro circo, afro, motas, 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 afro Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va 4 2 Dale No, 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 no Lo hizo Ok Y nos vamos a un replay para que usted vea qué fue lo que pasó con Karim Barreiro Póngalo, póngalo, póngalo Y péguelo Nos vamos a un chibiribirín Y ya volvemos a más de Belén en la fábrica de Guerrero Y ya volvemos a más de Belén en la fábrica de Guerrero Y ya volvemos a más de Belén en la fábrica de Guerrero Y ya volvemos a más de Belén en la fábrica de Guerrero Y ya volvemos a más de Belén en la fábrica de Guerrero Y ya volvemos a más de Belén en la fábrica de Guerrero Y ya volvemos a más de Belén en la fábrica de Guerrero Y ya volvemos a más de Belén en la fábrica de Guerrero Y ya volvemos a más de Belén en la fábrica de Guerrero Y ya volvemos a más de Belén en la fábrica de Guerrero Gracias por ver el video.